Soy Nieves con Costrina y estás escuchando Acontece que no es poco, un podcast donde no te contamos nada nuevo, pero te lo contamos de otra manera. Aquí te va otro episodio. Hola, Nieves. Hola. Buenas tardes. Estabas silbando, te he pillado. Sí, 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 te he pillado. Oye, hoy si te parece bien, vamos a recuperar uno de los hit parade, de los grandes éxitos de cualquier libro de historia, el asesinato de Kennedy. Del que, por cierto, aún existen documentos secretos que no se pueden consultar. Pero bueno, vamos a hablar de ese magnicidio por una vía, iba a decir, lateral. Bueno, tampoco sé si es lateral, da igual. Lo cierto es que dos días después de cargarse a Kennedy, al supuesto asesino también se lo cargaron y además en vivo y en directo. Sí, vaya noviembre, vaya noviembre, vaya noviembre que tú. Vieron los yankees en aquel 1963, cierto. El día 22, Lee Harvey Oswald mató a John Fitzgerald Kennedy. Dos días después, el día 24, tal que hoy, Jack Ruby mató a Lee Harvey Oswald por haber matado a Kennedy. Entraron en bucle directamente. Aquello era como asistir a la historia en directo, además. La primera vez que se veía en tiempo real un magnicidio porque se vio en directo y la venganza por el magnicidio que también se vio. Yo no creo que quede alguien por ver aquellas imágenes de televisión. O sea, no sé que hayas... Bueno, algún feliz nativo de la Amazonia puede que no lo haya visto, ¿no? Pero si no, esto lo ha visto todo el mundo. El día 25 de noviembre, tal que mañana, fueron enterrados con protocolos muy distintos los dos hombres, el presidente y el magnicida. A uno, evidentemente, lo enterraron con todos los honores en el cementerio de Arlington, en Washington. Al otro, también, evidente, lo sepultaron deprisa y corriendo en el cementerio Rose Hill, en Texas. Si hoy preguntas por la tumba de Kennedy en el cementerio de Arlington, bueno, cualquiera te indica dónde está porque, bueno, es una de las más visitadas, ¿no? Allí puesta, está con su llamita siempre encendida, con su Jackie al lado. Y acuérdate, Jackie con sus tres apellidos, ¿no? Bouvier, Kennedy, Onassis. Sí, se llevó todos los apellidos ahí. Pero si preguntas por la tumba de su asesino en el cementerio Sharon Rose Hill, nadie te indica dónde está la sepultura de Lee Harvey Oswald. Nada ahí. Aunque todo el mundo que quiera enterarse, vamos, se entera perfectamente. Hubo un tiempo en que fue un secreto, pero ya no. La historia que rodea a Kennedy y a su asesino tiene demasiados secretos y demasiadas mentiras, ¿no? Aquí está pringado hasta el tato, fijo. Y todavía tienen el morro de decirte que no pueden desclasificar los documentos que ya deberían haber desclasificado porque por culpa de la pandemia es que no les ha dado tiempo. Dicen que no les ha dado tiempo a redactar los documentos que nos tienen que enseñar. Dicho más claro, no les ha dado tiempo a tachar lo que no quieren que veamos, ¿no? Yo no sé si hay una manera más elegante de llamarnos idiotas. Pelegante no sé, pero los Ronaldos lo cantaban así de bien y así de claro, ¿eh? O sea que idiotas. Eso nos llaman. Oye, ¿cuántos documentos faltan por conocer, Ñedes? Pues según, mira, según datos facilitados por el Archivo Nacional, se ha liberado el 88% del material. Luego queda pues un 12% que tienen que redactar para quitar la chicha. Lo más interesante. Serán las futuras generaciones las que se enteren de quién mató a Kennedy. Porque vamos, nosotros seguiremos con la duda de si fue Oswald solo o en compañía de otros, si fue la CIA, si fueron los castristas, los anticastristas o yo ya estoy, no sé si lo preparó la propia Jackie Kennedy, que pareciera un atentado porque estaba hasta las narices de los cuernos. No, yo no descarto ya nada. En fin, vamos a lo que sabemos porque a mí me interesa precisamente porque fue de lo que menos se habló, el asesinato, el entierro relámpago de Lee Harvey Oswald, la ocultación de la tumba, la exhumación, el truco para localizar ahora la lápida, la subasta de su féretro, todo eso a mí me... muy interesante. Que también aquí hay chicha en todo esto, ¿eh? Desde que Oswald paró con el estómago una bala del 38, mientras la policía lo trasladaba por los subterráneos de la cárcel de Dallas, unos pasillos que parecía el metro, no era punta, porque allí no cabía más gente, vamos. El plan para deshacerse del cadáver fue a todo meter. Si te parece, vamos a escuchar ese momento que se dio hace hoy 58 años. Dura muy poquito, son solo 5 segundos. Pam, ahí, pam y ahí. Sí, el pan y ahí, y ya está. ¿Y qué fue de Jacques Rubey? Bueno, pues se supone que el tipo que le disparó era un vengador solitario, pero yo qué sé, igual que sospecho de querido, ya sospecho de todo. Lo mismo aquí también hicieron un paripé porque lo condenaron a muerte, luego le conmutaron la pena por la perpetua y acabó muriéndose 4 años después en la cárcel. Se supone que se murió por su cuenta, que no lo mató nadie. Pero como en esta historia todos mienten, yo es que ya me pongo en plan conspiranoico. Yo qué sé, no lo sé. El entierro de Oswald fue visto y no visto. Fue todo tan sumamente rápido que cuando el hermano de Oswald llegó a la capilla donde se estaba oficiando el funeral, ya se habían llevado el cadáver. No esperaron a nadie. Tuvo que salir corriendo para llegar al entierro. El féretro lo transportaron desde la capilla hasta la tumba siete reporteros gráficos. ¿Cómo reporteros gráficos? Reporteros, los gráficos que fueron a cubrir aquello. Porque la asistencia eran tan pocos los que habían ido que no había personal para cargar con el ataúd. No había nadie. Hay otros datos. Por ejemplo, como todo se realizó a través de la casa funeraria Miller, se sabe que el funeral completo costó 710 dólares. Y también que alguien, no se especifica quién, probablemente el hermano, que fue el que pagó, gastó 25 dólares en unas flores. Esto es todo lo que se sabe. Y de allí, directamente al cementerio o parque Shannon Rose Hill, en Fort Worth, en Texas. Hay unas imágenes muy tristes del entierro donde se ve a los tres familiares que pudieron acudir sentados frente a la fosa mientras bajan el féretro. Con los dos bebés de Oswald en brazos. Uno en brazos de su viuda y otro en brazos de la madre de Oswald. Lo enterraron en una pradera del cementerio, aislado, totalmente solo. Nadie quería tenerle como vecino de sepultura. Sobre la tumba se instaló una lápida que decía Lee Harvey Oswald. Nada más. Ni fechas. Ni nada de nada de nada. Algún fetichista la robó enseguida y fue reemplazada por otra en la que solo decía Oswald. Heard that lonesome whippoorwill. Oye, Nieves, antes así como de pasada, como que no quiere la cosa. Has hablado de una exhumación de Oswald. ¿Eso cuándo pasó? ¿Cuándo se produjo? Uy, eso se produjo en el 81. ¿Eso? En 1980. Sí, sí. Fue una petición de su viuda, de Marina Prusokova, porque a la mujer le metieron la duda en el cuerpo. Todo esto fue por un escritor británico que no merece ni la mención, aunque solo sea por la que lió. Este hombre publicó un libro en el que aseguraba que el cuerpo de Lee Harvey Oswald había sido sustituido por el de un agente ruso. Que Oswald no estaba en la tumba. La viuda se inquietó mucho porque nunca pudieron ver el cadáver de Oswald y estuvo mucho tiempo exigiendo que se comprobara. Lo raro es que se autorizara, pero bueno, como ya bastante teoría conspiratoria planea sobre el asesinato de Kennedy, como para añadir más dudas a la película, finalmente se autorizó y fue una forense de Dallas, Linda Norton, la que en octubre de 1981 se ocupó de confirmar que aquellos restos eran de Oswald. Previamente había conseguido los registros dentales y las radiografías de cuando Oswald sirvió en los marines, hizo nuevas radiografías de los restos exhumados y todo coincidía. Ahí fue cuando se le cambió de féretro, porque el del 63 lógicamente estaba hecho polvo, ¿no? Y los espabilados de la funeraria se guardaron el viejo con aviesas intenciones los canallas, como se pudo comprobar hace muy poco, en 2010. ¿Por qué? Subastarlo. Subastaron el féretro que retiraron. Tenían previsto sacar una pasta por aquella caja desvencijada que habían guardado los restos del asesino de Kennedy entre el 63 y el 81, casi 50 años, ¿no? Y esos 50 años esperaron para sacarlo a la venta. Ya alguien pagó 87.000 dólares por él, ¿eh? Oye, es una pasta, ¿eh? Unos 66.000 euros pagaron en 2010. Este asunto siguió coleando porque el hermano de Oswald, Robert, que fue el que pagó el funeral, denunció la venta y exigió que se destruyera el ataúd, porque a ver con qué derecho la funeraria que prestó el servicio de exhumación podía quedarse con algo y encima hacer negocio, ¿no? Aquel juicio fue muy loco, pero al final un juez estatal, Don Cosby, ordenó que aquella caja apolillada y desvencijada fuera entregada a Robert Oswald, junto con los 87.000 dólares que sacó la funeraria por la venta como indemnización por conducta maliciosa, ¿no? Pero le salió por un pico a los funerarios negociantes, al final. Oye, Nieves, por si hay algún oyente interesado o interesada, nos quedaría conocer, te lo pregunto en serio, ¿eh? ¿Cómo localizar la supultura de Oswald? Decías, nadie te dice, pero se puede localizar. Se puede localizar perfectamente. Además, va muchísima gente a ese cementerio a buscarla, ¿no? Ya no hay ningún secreto porque está todo el mundo enterado, pero bueno, hasta hace poco había que emplear un truco. Por cierto, ya no está solo ahí abajo Oswald, porque la madre de Oswald murió el mismo año de su exhumación, en el 81, y pidió que la enterraran con su hijo, ¿eh? El nombre de la madre no está en la lápida. Sigue poniendo simplemente Oswald, pero ahí están la madre y Lee Harvey Oswald. Hasta hace unos años, la única manera de localizar la tumba del presunto asesino de Kennedy era ir mirando al suelo hasta encontrarla. Paciencia. Nadie informaba en el cementerio de dónde estaba la sepultura por miedo a vándalos o a fetichistas, ¿no? O yo qué sé, para que no dañaran, ¿no? Pero hubo alguien que dijo, pues yo voy a hacer que todo el mundo pueda localizar la lápida. Voy a comprar la tumba de al lado, esa que nadie quiere comprar por no estar al lado del asesino de un presidente, ¿no? Y fue el que lo compró y puso en la lápida las palabras, el nombre Nick Beef. Beef, chuleta, chuletón, carne de res es esto, ¿no? Debajo no hay nadie, pero sirvió para que durante un tiempo la gente para localizar a Oswald solo tenía que preguntar en las oficinas del cementerio por la tumba de Beef. Hasta que los empleados, extrañados de tanta visita que recibía el tal Nick Beef, se enteraron del truco y empezaron a mandar a hacer garras a todos los listillos, ¿no? Pero bueno, ya no hace falta preguntar. Lo pones en Google Maps y te lleva de un tirón. ¡Qué grande, nieves! Como siempre, hasta mañana. Un beso, chao. Un beso. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde.